Por eso le pido que trate a Agnes lo más sencillamente que le sea posible. Ella es un ser muy delicado y no va a soportar el interrogatorio. Esa esvada, por favor, no soy el tribunal de la Inquisición. Ni yo pertenezco a la Edad Media, doctora. Por lo tanto, a mí no me engañan. Sé perfectamente quién es usted. Usted es un cirujano y no voy a permitir que le abra el cerebro. ¿Acaso existe algo que no quiere que yo vea? Lo único que quiero es que tenga cuidado, eso es todo. ¿Y que me dé prisa? Sí. ¿Por qué? Pues porque Agnes es distinta. ¿Al resto de las monjas? Al resto de la gente. ¿Y dónde se encuentra? En el confesionario. ¿Se han encontrado alguna vez a zonas fuera del confesionario? Lo que tú quieres es hablar del bebé, ¿verdad? ¿Te gustaría serlo? Nunca he visto a ningún bebé. Creo que se lo han inventado ellos. ¿Quién es? La policía. ¿Pero por qué habrían de hacerlo? No lo sé. ¿Recuerdas la noche que dicen que nació? No. Yo estaba muy enferma. ¿Qué te pasaba? Comí algo que me sentó muy mal. ¿Tenías dolor? Sí. ¿En dónde, Agnes? Ahí. Abajo. ¿Y qué hiciste? Me fui a mi habitación. ¿Y qué sucedió en tu habitación? Me puse peor. ¿Y entonces? Me quedé dormida. ¿Con esos dolores? Sí. ¿Y de dónde salió el bebé? ¿Qué bebé? El que dices que se inventaron. De sus cabezas. ¿Eso fue lo que ellos te dijeron? No. Ellos dijeron que salió del bote de la basura. ¿Y antes de salir del bote de la basura, de dónde vino? De Dios. ¿Después de venir de Dios y antes del bote de la basura? No te entiendo. ¿Cómo nacen los niños, Agnes? ¿No lo sabes? Sí, lo sé. Pero quiero que tú me lo digas. No sé de qué me hablas. Tú quieres hablar del bebé. Todo el mundo quiere hablar del bebé, pero yo no he visto a ningún bebé. Por lo tanto, no puedo decir nada sobre él, porque no creo que exista. Bueno, está bien, está bien.